Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. De verdad es doloroso que nosotros, los paseños en particular, los cruceños también, no podemos decir otra cosa, estemos pasando por situaciones tan difíciles. Es estresante, es preocupante, la gente está ansiosa, preocupada, está desencadenando una psicosis colectiva que cuidado no podamos detenerla luego. Pero como siempre digo, somos borderlines, nos gusta llegar al límite. En una ciudad, si me permiten el plano, donde de la zona de Miraflores para arriba, todo está medianamente normal. En una ciudad donde la Camacho está funcionando, está funcionando Garita de Lima, está funcionando normalmente muchas de las zonas de La Paz, salvo de Miraflores para abajo, digamos así. Y eso, de repente desde, no sé, desde obrajes para abajo, pero hay unas, en este momento hay dos ciudades. Por eso el día de hoy voy a nombrar este programa bajo el título de dos realidades. Dos realidades estamos viviendo. Ahora, la de un pueblo que está trabajando, esta mañana los niños yendo al colegio, tranquilos, aquí en la ciudad de La Paz, siete y media de la mañana, las movilidades, transporte público, transporte privado, empleados llegando a sus oficinas, normalidad absoluta, desde Sopocachi para arriba, normalidad absoluta. Y la otra, Ciudad de La Paz, de Sopocachi para abajo, completamente paralizada, confrontada, conflictuada. Dos realidades. Y el alto, ni qué decir. Si no era por la llegada de este señor Camacho, todo hubiera estado en absoluta paz como ha estado los días pasados. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario reconocer aquello. Es necesario hacer conocer al país que, desafortunadamente, los canales colegas están detrás del conflicto y detrás de la crisis y detrás del problema. Pero, mire, están pasando los transportes, están pasando los jóvenes estudiantes, aquí en Miraflores, en la Illimani, que se supone que es una calle central y preocupante. Bueno, hay que saberlo. El día de hoy, doy la más cordial bienvenida. Un poquito por orden de llegada, voy a saludar. Por primera vez en mi mesa, aunque un amigo de muchos años atrás, politólogo, profesional de esa ciencia fantástica, Jorge Richard. Qué gusto tenerte, Jorge, acá por primera vez. Bienvenido. No, Vero, un cordial saludo para ti, después, es cierto, después de tantos años, por lo menos. 20 años será, pues, ¿no? Y yo te voy a decir que por lo menos 15 años que no nos habíamos visto, no habíamos vuelto a conversar, de inicios de siglo. De inicios de, qué barbaridad. De inicios de siglo. Bueno, pero se inicia nuevamente esta relación. Para mí va a ser un gusto tenerte como panelista constante. En mi programa necesitamos politólogos con un pensamiento fresco, racional y sobre todo patriótico. Bienvenido. Yo encantado, en todo caso, de participar, agradecerte y siempre saludar a toda la población de La Paz. Muchas gracias. Igual un cordial saludo y la más cordial bienvenida a ya un miembro, de todo caso, de este staff de profesionales de lujo que tenemos como parte de las mesas de Sabor a Tierra, el doctor Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista y el que nos ayuda un poquito a revisar ese tema para no equivocarnos. Bienvenido, Franklin. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente, Verónica, y dichoso de estar en tu programa. Bueno, pues, señores, yo les pediría que para arrancar hagamos un análisis de la realidad, un contexto general y podamos luego ir aterrizando en algunos temas que a mí me interesa profundizarlos. Te doy la palabra, por favor. Bueno, si queremos sintetizar esto, terminadas las elecciones y el proceso del 20 de octubre, se instala en la agenda boliviana algo que lleva el segundo candidato más votado de comunidad ciudadana y hace una referencia a que en Bolivia se produce un fraude monumental. Los procesos políticos, Verónica, son procesos de lenta acumulación. Sin embargo, en momentos de crisis, estos procesos se aceleran con una rapidez inimaginada, tanto así que en cuestión de horas pueden ir cambiando la agenda del país. Por ejemplo, el día sábado hemos tenido los bolivianos un ultimátum de uno de los líderes cívicos, el de Santa Cruz. Y ya hoy, hoy día martes, ya tenemos un contexto que es absolutamente distinto, con posibles tendencias a la desmovilización, al cansancio y a la frustración de lo que es este otro sector, de uno de los dos que se han enfrentado, que es el de las movilizaciones ciudadanas. Entonces, decía, el tema del fraude fue uno de los elementos desencadenantes para tensionar la situación en el país. Rápidamente, esto ha sido ya superado, sin embargo, va a regresar porque el tema del fraude va a ser nuevamente abordado cuando la OEA presente su informe. Ese va a ser el otro momento muy importante de esta crisis. Posiblemente, con ese informe de la OEA, la crisis vaya diluyéndose en función. Puede diluirse o puede tomar un pico alto. Puede conflictuar mayor. Pero va a ser un punto más de inflexión. En función de ese informe, se puede diluir si es que señala y dice el informe que ha cabido un ganador en primera vuelta, por ejemplo, esto lo va a fortalecer a Evo Morales, va a ratificar su gobierno. O de lo contrario, si señala que los resultados te llevan, por ejemplo, a una segunda vuelta, porque esto puede ocurrir tranquilamente. Entonces, hay que mirar con mucha atención ese segundo momento. Ok, ahí me voy a quedar porque me interesa también ver de la misma manera. Dame un contexto general. De repente no te esté tan atrás, sino desde los últimos eventos que han sucedido en estos días. Bien, coincido con que las prospectivas que se están utilizando técnicamente ahora cambian a día a día. Cada escenario es distinto y te hace hacer una perspectiva totalmente distinta, con realidades y tal vez identificar el conflicto nuclear de lo que se vive a diario. En este momento yo veo que la perspectiva, digamos, de Santa Cruz, porque uno acosta en Santa Cruz y pensar desde Santa Cruz. Sí, sí, sí. Y tú te vas a Santa Cruz, por decir, está todo bloqueado. Y es una lógica. Y para mí es un estado de sitio el que está viviendo Santa Cruz. Se han autoimpuesto un estado de sitio. Pero un estado de sitio dirigido de factamente por orden del Comité Cívico. Ok. ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay que el Estado dicte un estado de sitio en Santa Cruz? Santa Cruz, a diferencia del estado de sitio de facto que ha dictado el Comité Cívico. La gente no puede transitar, se ven afectados en sus derechos fundamentales y, por lo tanto, ¿qué estado constitucional estamos presentando en Santa Cruz? El orden público está afectado. A diferencia de Cochabamba, que es relativamente entre si hay o no hay un estado de sitio de facto. En La Paz, bueno, estamos atravesando conflictos menores y quienes conflictúan más, los de la zona sur, lógicamente dirigidos por un partido político y por gente interesada en esa alianza de comunidad ciudadana. Pero la realidad, el contexto general, es que Bolivia está polarizada. Con un comité cívico que a mi criterio no goza de presunción de constitucionalidad ni son constitucionales. Porque bajo el mandato constitucional, cuando son colectivos grandes, por orden constitucional, estos deben gozar de democracia popular. Es decir, que de cláusula democrática, que es el voto universal para elegir a estas autoridades. Mientras no existe esa legitimidad, bueno, ¿quiénes lo habrán elegido? Al señor Camacho, por ejemplo, ¿quién lo habrá elegido? Entonces, si no tiene la legitimidad del pueblo cruceño, todo lo que vaya a hacer, él va contra el orden constitucional. Ok, importante decirlo, de todas maneras, esto ya lo habíamos dicho la semana pasada y hay que mantenerlo. Es cierto que podrían anularse de alguna manera todas sus... ¿Ha habido fraude, Jorge? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la respuesta ya para eso, Verónica, tiene que estar en el trabajo que va a realizar la OEA. Yo he insistido mucho durante más o menos dos semanas sobre la escasa posibilidad de realizar un fraude sobre las actas específicamente. Y a raíz de esto y de muchas otras declaraciones, por supuesto, salieron una multiplicidad de irregularidades que se traducían y se podían observar en las actas. Pero sucede que hay un elemento que es muy simple y muy sencillo en la mecánica electoral. La gente tiene... la gente son jurados electorales, delegados de partidos políticos, tienen copias de las actas. Entonces, el razonamiento también era sencillo porque la mecánica del proceso electoral es sencilla. El proceso electoral tiene dos elementos fundamentales. Un elemento manual que es más importante todavía porque no solamente hace a la mecánica y a la operativa del proceso electoral, sino que también ejerce un control de la correcta aplicación de la norma y del proceso. Normas rápidas, pequeñas, para el día de la elección. Y un componente tecnológico. Ese componente tecnológico está destinado a la creación de la base de datos, la sumatoria, etc. Pero este es el importante, el manual, donde los bolivianos participamos en todo este proceso. Y cada presidente de mesa tiene una copia de su... una foto por lo menos de su... Eso es. Se llevan las actas. Entonces, hay en el país cerca de 350.000 actas dando vueltas en manos de delegados, jurados electorales, etc. Y el acto original que está en el órgano electoral. Para ti, no. Eso hay que cruzar. Y eso no es que se pueden cambiar, falsificar, porque va a aparecer una y otra. Eso dificulta, entre otras cosas, eso dificulta que haya un proceso de fraude. Entonces, lo que ellos tenían que hacer es asistir al órgano electoral, como ahora les ha pedido el día de ayer la OEA, y decir, señores, traigan su material, que vamos a cruzar la información y vamos a hacer un conteo. No es muy difícil, pero exige voluntad. Franklin, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos líderes tenemos en este momento en Bolivia? Líderes formados desde las bases y bajo los catálogos que establece qué es un líder, creo que no hay. Ya, pero cabezas visibles, en todo caso, a los que la población esté siguiendo. Carlos Mesa, Evo Morales, son dos líderes que juegan entre ser caudillos o ser líderes. Posteriormente tenemos otro líder, tal vez sería el señor Camacho, por la cantidad de gente que asastra. Ahorita estamos viendo que está bajando una marcha, en este momento no sabemos exactamente a quiénes pertenece, pero son, me imagino, que personas que no llevan la bandera a color rojo, amarillo y verde, lo que me hace suponer que son más bien gente afín al movimiento, al socialismo. Ah, ahí está, es Adepcoca Regional Arapata, que está pasando justo al frente. Adepcoca, pero Adepcoca de oposición, de oficialismo, porque en este momento hay dos Adepcocas, entonces eso es lo principal que quisiéramos saber. La gente está pasando por las puertas de Avenida Illimani, nosotros estamos muy cerca al Estadio Hernando Siles, para quienes nos siguen desde Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre, en fin, otros departamentos. Sigue pasando la gente. A ver, entonces, antes era Evo Morales versus Carlos Mesa, ¿hay un nuevo protagonista? No creo. ¿Este Camacho no significa una nueva presencia? No, 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 ¿por qué? Voy a justificar aquí. No me ponga imágenes de apoyo, por favor, me basta con lo que tengo al fondo. El conflicto nuclear en este momento, desde el domingo, el día de las elecciones, ha sido un conflicto electoral. En el conflicto electoral hay gente decisoria que participa, Carlos Mesa, Evo Morales, tal vez, G. y Ortiz. Pero, Franklin, no podemos desconocer la fuerza que tiene el señor Camacho como representante de Santa Cruz. Pero si estamos hablando de legitimidad constitucional, no puedo yo convalidar la conducta de Camacho. Eso yo no puedo expresar de que es un líder, si estamos hablando dentro del marco de un Estado constitucional. O lo que me estás diciendo es que este señor no tendría por qué estar en las negociaciones, por ejemplo. Sí, por supuesto. Primero que... Perdón, esta gente que está bajando y que es bastante largo, son todas personas afines al MAS, que han llegado justamente desde Arapata, como dicen, son miembros de ADEPCOCA, ustedes saben que ADEPCOCA está partida en dos, y esta sería la fracción que estaría del lado del movimiento del socialismo. Hasta ahí llega la marcha, ya se acabó, y ya las movilidades se están volviendo a transitar de manera normal. Perdón, Franklin. Bueno, yo decía lo siguiente. El Estado ha firmado un convenio, tal como expresamos la anterior semana, en base a los parámetros de la Carta Democrática del 2001 de la OEA. Se ha firmado un convenio el Estado como Estado, la OEA manda a sus técnicos, y lo que declamábamos en ese momento era que nadie decía que participen la gente decisoria, que son los partidos políticos. Posteriormente regularon aquello y les invitaron precisamente a que presenten sus pruebas, sus actas que ellos consideran fraudulentas, y nadie presentó hasta el día de hoy. Nadie demostró ninguna acta. Si bien dicen en dos meses hay una misma letra, con mismos números, pero eso queda pues en la formalidad, digamos. Acá están hablando de la verdad material. Nadie presentó la OEA cuando conversa, por eso ahí voy, cuando va a conversar, por decir, con la gente, si es que viene, va a conversar con gente que ha participado en las elecciones. Entonces, ¿quién representa a Santa Cruz? Vuelvo a este lado en todo caso. Santa Cruz ya no se siente representada por Mesa, ni por Ortiz, ni por Chi, o estoy equivocado. No, la votación que ha logrado Carlos Mesa, si ustedes miran las imágenes del día domingo, cuando anuncia y señala que la posición de comunidad ciudadana va por anulación de elecciones, nuevas elecciones, no lo decía con una gesticulación de agrado. Pero evidentemente si hay alguien perjudicado con esa decisión y con una eventualidad de esas características sería Carlos Mesa. El apoyo popular de Carlos Mesa se ha ido evaporando, el apoyo de los dos millones. Yo sí creo que en la política fáctica, Franklin, yo sí creo que ahí el señor Camacho representa un nuevo liderazgo en Bolivia y su presencia en la ciudad de La Paz obedece no tanto a la carta que le quiere entregar al presidente, sino a la posibilidad porque conoce que este país solamente tiene opciones de gobernarlo y de ganar una elección si controlas la ciudad de La Paz. Él ha intentado hacer un aterrizaje en La Paz, un aterrizaje político para ver si puede liderar los movimientos sociales urbanos de la ciudad de La Paz. Sí, no ha podido, pero esa es su intencionalidad. Yo lo que te pregunto es lo siguiente. Ok, este señor representa a Santa Cruz porque definitivamente Carlos Mesa perdió la representatividad de Santa Cruz. Aunque ganó, ahora la gente ya no lo apoya. Lo apoya a Camacho. Sin embargo, Camacho no podría sentarse a la mesa de diálogo en caso de que se llegase a la necesidad... ¿A la mesa de diálogo con la OEA? ¿Con la OEA o con lo que signifique los resultados de lo que es esta auditoría? Bueno, un pacto político, ¿no? O un pacto, claro. Entre el MAS y Comunidad Ciudadana. ¿Bajo qué título y bajo qué personería en este momento electoral estaría Camacho? Claro. ¿Comite cívico? En esa figura no podría estar. Claro, a eso me decía. En esa figura no podría estar, pero en los hechos reales, la política también está compuesta de esto, de los hechos reales, la política fáctica. La ascendencia que tiene Camacho en este momento sobre la población cruceña es innegable y es evidente. Está en un proceso de construcción política con toda seguridad puesto en dos perspectivas. Si existen, por eso están presionando nuevas elecciones, o en su defecto va a participar con toda seguridad porque ya Costas ha quedado como jubilado en este proceso, va a participar seguramente en el proceso de subnacionales. Pero él tiene ahí una ascendencia que es importante. Ahora, respecto de la OEA, lo que sucede es que acá es muy amplio ese abanico. Hay que ver qué dicen los resultados, pero es muy amplio ese abanico y no tanto van a asistir como partidos políticos legalmente estructurados y señalados, sino que van a participar como actores políticos. Porque no hacerlo de esa manera le generaría rápidamente un incórdio al gobierno. Ahora, y también, sí, tienes toda la razón, el gobierno tendría que ser sabio y convocar no solamente a quienes representan desde un partido político, sino a quienes representan, aunque no haya legitimidad, yo lamento eso, pero que están representando de alguna manera. Pero ¿cómo el gobierno va a convocar a Camacho? Si Camacho desconoce la investidura presidencial de Evo Morales, quiere la nulidad de todas las elecciones. ¿Tú crees que Evo Morales, en su investidura de jefe de Estado, lo va a convocar a Camacho? En realidad, ahí habría que ver si necesita convocarlo. Correcto. Hoy por hoy, hoy como han decantado las primeras acciones del día, no necesita. Hay una primera y rápida lectura de que el reacomodo de fuerzas va a mostrar y va mostrando también movimientos sociales urbanos que apoyan al sector de Mesa, de los comités cívicos, debilitados en su protesta. Y una estrategia del señor Camacho que no ha rendido los resultados esperados. Sobre todo ayer. Sobre todo ayer y hoy. Esto es lo primero. Le beneficiaría a Mesa, ¿no? A ver, entonces... Pero cierro, Vero. Sí, 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 dale. No necesitaría, en este caso, el presidente Morales convocar a nadie. En esta primera etapa, creo que el conflicto tiene dos etapas. En esta primera etapa no lo necesita, eso objetivamente. Y en la segunda etapa, hay que ver qué dicen esos resultados de la OEA y en función de eso habrá que ver. Pero que pocas ganas debe tener Morales de convocarlos, sin duda. Pero si tiene la obligación, lo va a hacer. Yo comparto con él. Además que aquí hay un tema, Santa Cruz está representada por él. Y no siente Santa Cruz que tenga otro representante. Para Santa Cruz ni Mesa ni Ortiz. Tanto así que ya está mañana. Y Rubén Costas tampoco. Mucho menos Rubén Costas. Y además que esta mañana se vio la soledad del sujeto. Porque a mí me parece, en una lectura un poquito más macro, yo diría, oye, si voy a llegar a La Paz, un poco representando a Santa Cruz, que venga pues de mi brazo el gobernador. Y al otro brazo que venga el hombre con mayor votación. En Santa Cruz, Carlos Mesa. O quien ha tenido otra importante votación, Ortiz. Pero lo abandonan. Lo dejan al hombre solo y llega solo a La Paz, con una comitiva de pronto de sus amistades o miembros de... Pero no me parece lo más... Hay que ver si lo abandonan o él tampoco permite que se sumen. Porque está claro que el señor... Porque compartes el triunfo, digamos. Y claro, porque él está jugando a una acumulación de un vacío que se ha producido en la ciudad de La Paz. Entonces, es posible... Rubén Costas no ha participado en ningún cabildo. Es posible que no lo hayan incorporado a Costas, ya de facto. Y también estimo que al señor Mesa no le han comunicado esto. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Bolivia camina con una dinámica de unipersonalidad en la política. Y de egoísmos plenos. No les gusta armar frentes políticos. Entonces, esa impericia política los lleva a situaciones como esta. A situaciones como esta, que es difícil concluir. ¿Qué diferente hubiera sido si llegara con el gobernador y no lo dejaran entrar a La Paz al gobernador? Eso hubiera tenido otra lectura completamente diferente. Es que es un poder paralelo. Paralelo al orden establecido. Sí, pero podría generar alianzas. No creo, no creo. Es un poder paralelo, individualista. Donde Camacho es el Estado en Santa Cruz. El Estado soy yo. El poder de Camacho es crear un Estado de sitio en Santa Cruz. Él convoca y crea un Estado de sitio. Y en el discurso de ayer dijo, primera medida, nos vamos a mantener en el paro. Dijo, sí. Bueno, entonces les devolvió el conflicto a las calles, a los vecinos. Y dijo, yo voy a ir con la carta a la Ciudad de La Paz. Lo anunció públicamente. Pataletas de ahogado ya, me parece un poco. O sea, 48 horas. Ay, nada. Voy a ir a La Paz. Llevo la carta de denuncia, ya que él no ha hecho. Llevo la carta de denuncia para Evo Morales, para que lo firme. Un poco lo que hizo García Mesa con Lidia Gayler. Le preparó su cartita de denuncia y le llevó. Entonces, yo creo que ahí en estrategia... Lidia Gayler no había entrado al gobierno con un porcentaje superior al 50% como nos guste o no entro. Por supuesto. Yo digo que es un poder paralelo, porque ¿cuántos diputados y cuántos senadores tiene Comunidad Ciudadana en Santa Cruz? Claro, claro. Si se da una segunda vuelta, yo me pregunto, ¿le conviene a Carlos Mesa? Ahí me quedaré, por favor, porque yo tengo acá... No, no, definitivamente ya sé. Lo del domingo ha sido a regañadientes. ¿De qué? El anuncio que ha hecho Comunidad Ciudadana de nuevas elecciones, eso es a regañadientes. No van a sacar la misma cantidad de votación que tiene, porque sí hay nuevos líderes en el medio. El boliviano admira algo. El boliviano admira la inteligencia y admira una personalidad clara, definida, hasta agresiva políticamente, que esa personalidad en las primeras vistas se encarnan en el señor Camacho. Claro, claro. Entonces, había expectativas. Si nosotros fijamos ayer, comités cívicos de Cochabamba, de La Paz, de Tarija, mirando la pantalla al anuncio del señor de Santa Cruz. El país supeditaba una acción de Santa Cruz cuando la política central está en la ciudad de La Paz. Entonces, habían expectativas. Y no había expectativas sobre lo que hacía Mesa el día domingo. Claro. Esa es la diferencia. La gente quería... Esta gente movilizada, porque eran 13, 14 días de movilización, necesitaba que alguien los defienda. Y yo creo que eso percibe Camacho y dice, voy a La Paz y me posiciono en La Paz con esa gente y agarro este liderazgo. Sí, pero que la tercera es la vencida. Habrá una tercera. Vamos a ir a la próxima media hora a hacer ese análisis. De pronto intenta aparecer acá. Me interesa mucho hablar sobre el tema de las propuestas que hizo ayer Camacho. Me gustaría saber, a partir de nuestro abogado constitucionalista, si esto significa una sedición o una desobediencia civil. Me gustaría también saber, si se llega a una solución, ¿quién podría generar la mediación? Y si se logra una mediación y se cambia el Tribunal Supremo Electoral, ¿quiénes convocarían o quiénes revisarían quién va a ser el Tribunal Supremo Electoral? O si se hace una sucesión constitucional, ¿quién iría? Porque la verdad yo veo que estamos encerrados en una jaula. Ya volvemos. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Atari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción, ¿qué esperas? Tú también. Conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial. Televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con AXS. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TVHD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrata el plan Internet BDCL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. AXS es top en video streaming. Suscríbete ya. AXS. Otro level. Toloma Gran Hotel. Cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias. Además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con 4 salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Los invitamos a disfrutar de un excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Ahorra 600 bolivianos con AXS. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TVHD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrata el plan Internet BDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. AXS es top en video streaming. Suscríbete ya. AXS, otro level. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario. Chiquemos donde nunca habíamos llegado. AXS es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. AXS, otro level. Presente alguna vez realizada por la ATT.